Cada espacio de cuantos tienen lugar en la fiesta de la cubanía honra desde el pasado jueves a la prima valerina absoluta Alicia Alonso. El homenaje llega de modos diversos. Todos sienten suya la pérdida de la simpar artista que con su legado a la cultura nacional consolida razones para sentirnos orgullosamente cubanos. Condición que defiende cada año este agasajo, cuyo objetivo cimero es honrar lo más genuino de nuestra identidad. Bajo esa premisa se desarrollan acá presentaciones de libros, aperturas de exposiciones pictóricas, puestas en escenas, debates y reflexiones referidos a elementos conformadores de nuestra nación. Homenajes a grandes de las letras y la música como María Luisa Milanés y Benny Moret, entre otros peculiares acercamientos a lo más raigal de nuestras esencias. Destaca en el programa del encuentro la clausura de la 27ª edición del Crisol de la Nacionalidad. Cita que para el 2020 propone ahondar en asuntos relacionados con la impronta femenina en los procesos independentistas y culturales de Cuba y Latinoamérica. El evento, considerado el más importante de cuantos tienen lugar en el contexto de la fiesta de la cubanía, dedicará sus jornadas a los natalicios de Celia Sánchez Manduley y Alicia Alonso, la más universal de nuestras bailarinas. En Gran Maya, Kellen Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!